Mi primo hizo una maniobra para hacer el trailer un poco hacia el carril de alta, para evitar pasar muy cerca de él y no arriesgarnos a golpearlo. Una vez que lo pasamos, yo volteé a verlo por el espejo, pues me llamó la atención verlo caminando por ahí, solo, en medio de la nada y ya casi anocheciendo. Buenas noches Comunidad de Frecuencia Paranormal. Vengo de una familia de transportistas, es algo que viene trascendiendo desde ya varias generaciones, y aunque yo no me dedico a ese oficio, me gusta mucho acompañarlos de vez en cuando en sus viajes. Me gusta mucho salir a carretera, gracias a eso he conocido muchos lugares, y he tenido muchas gratas experiencias. Sin embargo, como en todo, no siempre ha sido solamente felicidad. A veces nos enfrentamos a situaciones muy difíciles, y también, estar tanto tiempo en esos caminos, te expone a muchos peligros. Y en algunos casos, como en este que les voy a contar, a sucesos muy extraños, y escalofriantes. Hace tiempo, acompañé a uno de mis primos a un viaje. Salimos de Aguascalientes, con destino a la ciudad de Torreón, Coahuila. Pero antes de eso, teníamos que llegar a Saltillo. Era una tarde de sábado, como a eso de las seis, o siete de la tarde. El sol ya estaba por ocultarse. Nuestro viaje transcurría de manera normal, e incluso me atrevo a decir que de manera aburrida. Ya que la carretera de Zacatecas a Saltillo está muy recta, y los poblados están muy separados entre ellos. Las personas que han transitado por ahí, no me dejarán mentir. Y es que incluso hay tramos de la carretera, en las que no hay señal para los celulares. Esto hace ese tramo un poco complicado, pues si por algo te falla la unidad en la que viajas, es muy difícil comunicarte con alguien para que vayan a auxiliarte. En este caso, la única manera que hay, es pedirle a los demás vehículos que pasan por ahí, que te echen una mano. Es una zona muy despoblada, por lo mismo las gasolineras son muy escasas, así como las tiendas de conveniencia. Recuerdo que estábamos próximos a llegar a la desviación, que te lleva a la pequeña ciudad de Concepción del Oro, en el estado de Zacatecas. Muy cerca de ahí, hay un retén militar. Mi primo y yo íbamos conversando amenamente, pero siempre muy atentos al camino. Por la altura de la cabina de los trailers, puedes ver con facilidad todo lo que tienes al frente sin ningún problema. Íbamos circulando despacio, pues llevábamos una carga muy pesada. Era temporada de lluvias, y la hierba a un costado del camino estaba muy crecida. Fácilmente medía más de un metro. Desde lejos, pudimos ver a un señor que caminaba por la orilla de la carretera, en sentido contrario en el que íbamos nosotros. Estaba invadiendo nuestro carril, pues no puedes caminar por un costado, ya que la hierba te lo impide, y no hay acotamiento. Mi primo hizo una maniobra para hacer el trailer un poco hacia el carril de alta, para evitar pasar muy cerca de él, y no arriesgarnos a golpearlo. Una vez que lo pasamos, yo volteé a verlo por el espejo, pues me llamó la atención verlo caminando por ahí. Solo, en medio de la nada, y ya casi anocheciendo. Noté que llevaba puestos unos guaraches. Un pantalón, un pantalón de mezclilla azul muy desgastado, y una camisa blanca de manga larga remangada hasta el antebrazo. Aunque, más que blanca, ya se veía muy amarillenta. Estaba muy percudida. Parecía ser una persona que trabajaba arduamente en el campo. De frente no le pude ver el rostro, ya que caminaba con la cabeza agachada, y se cubría con un sombrero de palma. Pero hubo algo diferente, pues vi que iba acompañado de un perro negro, que caminaba a su lado izquierdo por la carretera. Se me hizo muy extraño, pues cuando lo vimos de frente, él iba solo. Nunca vimos al perro, pero supuse que tal vez se había escondido jugando entre la hierba alta. Nosotros continuamos nuestro camino, y no habíamos avanzado mucho. Pero, quizá unos pocos kilómetros, cuando vimos por los espejos retrovisores, que una patrulla de la Guardia Nacional, venía a toda velocidad atrás de nosotros con la torreta encendida. Al ser nosotros el único vehículo en ese momento transitando por la carretera, pensamos que nos querían hacer una de las clásicas revisiones de rutina. Por lo que mi primo, comenzó a bajar la velocidad para detenernos. Sin embargo, la camioneta se cambió de carril, y nos rebasó sin bajar su velocidad. Pero aproximadamente un kilómetro más adelante, vimos que se orilló, y se detuvo. Al acercarnos, mi primo pasó despacio por si nos hacían la señal de que nos detuviéramos. Pero no fue así. Vimos que dos elementos estaban revisando la parte delantera de la camioneta, y otros estaban revisando el suelo y entre las hierbas. Pensamos que estaban buscando algo, o a alguien, pero a nosotros no nos dijeron nada. Minutos después, de nueva cuenta la camioneta nos pasó de largo, pues este tipo de vehículos oficiales, alcanzan velocidades impresionantes por el tipo de motor que traen. Cuando llegamos a donde está el retén, unos soldados nos hicieron la señal de que nos detuviéramos. Y nos preguntaron lo de costumbre, de donde veníamos, hacia donde nos dirigíamos, y que era lo que estábamos transportando. Solo fueron unas cuantas preguntas, y después nos dejaron ir. Cuando estábamos circulando lentamente para salir del retén, nos llevamos la sorpresa de que ahí mismo, estaba estacionada la camioneta de la Guardia Nacional. Y también ellos, nos hicieron la señal de que nos detuviéramos. Sin embargo, un elemento se subió al estribo del lado de mi primo, y las preguntas que él nos haría, serían muy diferentes. Buenas noches joven. Buenas noches jefe. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya no revisaron sus compañeros. Sí, 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 está bien, no te preocupes, no te detuve para eso. Ah, ok. Dígame, ¿se le ofrece algo? Oigan, ustedes fueron los que pasaron cuando estábamos parados allá atrás, ¿verdad? Sí, sí los vimos ahí detenidos. ¿No vieron nada raro cuando pasaron por ahí? ¿Algo raro? No, pero... ¿Cómo qué? Mira, lo que pasa es que cuando nosotros veníamos para acá, se nos atravesó un perro negro. Pero lo golpeamos muy fuerte. Se escuchó y se sintió en la dirección. Por la velocidad a la velocidad a la que veníamos no pudimos hacer nada. Si hubiera dado el volantazo para esquivarlo o nos frenábamos en seco, podíamos volcarnos. Así es que solamente me aferré al volante y centré el golpe. Ya metros más adelante nos orillamos y nos bajamos para revisar la unidad y, pues, ya de paso, ¿no? Aprovechar para hacer a un lado al pobre animal, para que no le estuvieran pasando por encima a los demás carros. Pero cuando lo buscamos, ya no lo encontramos. Por un momento pensamos que pudo haberse levantado y haber corrido, ¿no? Pero no, la verdad es que es imposible que haya sobrevivido a ese golpe. Es que sí, vamos rápido. Lo buscamos en varios metros a la redonda, pero nunca salió. Y lo que se nos hizo todavía más raro es que la camioneta no trae ningún golpe. Era para que se hubiera abollado. También lo raro es que tampoco hay rastros de sangre ni en el asfalto ni en la unidad. Estuvo muy raro. Por eso les pregunto que si ustedes no vieron algo extraño. Haciendo memoria, la verdad, nosotros no vimos nada extraño. Lo único que nos había llamado la atención fue el hombre que iba caminando a un costado de la carretera y el perro negro que lo acompañaba. ¿Sería ese mismo el animal al que él se refería? No me quedé con la duda y se lo pregunté. Disculpe, jefe, pero metros atrás, antes de que ustedes nos rebasaran, vimos a un hombre caminando. Iba acompañado de un perro negro. ¿Ah, sí? Entonces también lo vieron. Sí, ¿por qué? No, 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 por nada, amigo. Eso es todo. Váyanse con mucho cuidado, que les vaya bien. Después de eso, le dio dos palmadas en el brazo a mi primo y nos abrieron el camino para podernos ir. En ese momento nos quedamos con más preguntas que respuestas, pero eso no sería por mucho tiempo. Mi primo y yo estuvimos contándoles sobre esto a varios familiares y amigos traileros que seguido pasan por esa ruta. Y un gran amigo que vive en Zacatecas fue quien nos contó lo que realmente había pasado aquella tarde. Resulta ser que el hombre al que vimos, en realidad, era un fantasma. Él era un pastor que guiaba a su rabaño de cabras y las llevaba a pastar a diario al campo. Pero en una ocasión, un conductor de trailer que viajaba en estado de ebriedad, lo arrolló, acabando al instante con su vida. La de su fiel compañero que era un perro negro, y la de gran parte de sus cabras. Desde entonces dicen que se aparece caminando en compañía de su perro, a un lado de la carretera. Pero no muchos saben que se trata de un alma en pena, ya que en realidad se ve como una persona común y corriente. Conversando con más compañeros transportistas, y personas que circulan constantemente por esa ruta, nos confirmaron esta historia, y aseguran que varias veces han visto que un perro negro, se atraviesa de la nada. En esa parte de la carretera suceden muchos accidentes. Lamentablemente en algunos de ellos, ha habido víctimas mortales. Antes no lo entendía, ya que la carretera es muy recta y parece ser segura. Pero ahora ya sabemos el porqué. Esto me pone a pensar muchas cosas, y que cuando vi a ese hombre de frente y por el espejo, nunca pensé que se trataría de un fantasma. ¿Cuántas veces hemos visto a personas caminar por la carretera, pensando que son personas comunes tratando de llegar a una parte? Sin que se nos cruce por la cabeza la idea de que probablemente son almas en pena caminando sin rumbo, tan solo esperando la hora en que les toque trascender. ¡Gracias! ¡Gracias! Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.